¿Quién le pasa la información al New York Times? Es muy sencillo. A través de los años, el New York Times ha venido siendo un vocero solapado de todo lo que Fidel quiere decir y quiere introducir en la opinión pública de los Estados Unidos. Y eso lo sabemos todos y están... a las pruebas me remito. Entonces, el New York Times, estos son informaciones que recibe directamente del gobierno central de Cuba, para que diga lo que quiere Cuba, que el mundo sepa sobre este caso. Cuba quiere ahora que el mundo sepa que estos dos señores estaban burlando con chistes vulgares de Fidel y de Raúl. Hombre, porque viene un castigo ejemplarizante para ellos. Y hay que decirle al mundo lo que estaba pasando a su manera, ¿eh? Chime, chime, que la gente quiere chime. ¿Tú quieres que te toque el timbre? Tú quieres que te toque el timbre Mételo que saca lo que Mételo que saca lo que Mételo que saca lo que Me encanta como tú Por eso me da ganas de molerte esas cosas feas Pero budea be 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 pero budea Y decide, te gusta, te prepara, te va a la pelea Pero budea be be pero budea Mi vida Candyman pitó No me podía ir sin tirar esto, caballero Candyman perdió el coco Se despopotó frente al teléfono lo tiró, lo dijo todo para que ustedes llegaran este día que sabía que iba a llegar para que ustedes hicieran eso es inestable llevarlo, si yo no me llevo mal con Marichal yo no me llevo mal con Alessandro yo no me llevo mal con ninguna de esas gente yo no me llevo mal con nadie, yo simplemente estoy aquí para poner las cosas como van en su curso y el respeto a quien honor merece honor se le da, pero cuando no es así si yo tengo la historia firmada, hecha película tengo todo, tengo todo cuadrado tengo todo cuadrado porque no voy a permitir que engañen a mi pueblo porque tengo el talento, los verocos y la información para que eso no suceda no lo estoy diciendo porque me estoy haciendo loco yo estoy hablando así ahora y de esta manera ahora y diciendo estas cosas porque estoy autorizado para empezar a decir estamos aquí mirando y ustedes no van a escapar porque sabemos todo entonces Otahola empieza a preocuparte porque Candimante está diciendo todo esto que tu final de las redes se acerca el lenguaje concierto anticomunista sin mí es verdad que ustedes son unos carapingas sin el único que de verdad estuvo preso por cantarle una canción a Fidel Castro son tremendos locos miren esa pinga por el culo que yo tengo una hija que criar que vale más que toda esa perra hipocresía babu y maricona que ustedes vengan no lo hemos estado preso como siempre han 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 estado preso oye hablo de represión dijo una palabra importante represión policial va poquito a poco déjame irme a un grande del periodismo oye ay caballero ay caballero yo no sé yo no sé yo no sé esto que yo te voy a decir ahora puede traer grandes consecuencias porque aquí aquí se define todo él levanta la mano de esta manera y es cuando me golpea aquí y aquí y por supuesto los espejuelos me lastiman la nariz se rompen los espejuelos ya esto estaba preparado por el acusador para tontear a a mi cliente y una cosa bastante simple para nosotros lidiar con él bien eso básicamente dijo Patino gracias a América TV por el noticiero América TV por poder usar sus imágenes a mi me gustaría contestar brevemente porque mis abogados me han pedido que por favor trate de hablar lo menos posible y que los deje trabajar a ellos mis abogados se han comunicado con el señor Patino me dicen que Patino se reunió con la policía que Patino hizo también una reunión con la fiscalía y por eso está tan seguro de que este es un caso sencillo de que no pasa nada para este abogado esto no es un crimen de odio para este abogado no significa absolutamente nada que yo haya sido vejado maltratado e insultado en público estas imágenes que yo voy a poner ahora son imágenes que hablan de cómo el presidente Donald Trump tiene razón con los fake news tiene razón con que la prensa manipula la información y si no usted me va a decir a mí si lo que le vamos a poner ahora no ha sido descaradamente manipulado en una empresa donde acaban de hacer una inspección me refiero a radio y televisión Martí donde acaban de hacer una auditoría donde acaban de medir ciertos y determinados parámetros del mundo periodístico de la ABC del periodismo que se estaba violando dentro de esta institución pagada por el gobierno perteneciente al gobierno federal